Muy importante para Costa Rica y para todos, así es que aprovechemos la posibilidad que tenemos de salir a votar en democracia y aprovechemos de verdad que estamos en un país en el cual tenemos esa posibilidad de salir, de escoger. Yo creo que eso es valiosísimo, yo no dejo de decirlo, soy una persona enamorada de la democracia. Me parece que tenemos que aprovechar el hacerlo y por supuesto a un llamado a salir, a emitir su voto. La información que estamos teniendo es que hay tantas filas en algunos centros de votación, eso es tan bien porque es temprano y a raíz de las medidas sanitarias, pues lógicamente vamos a tener esas filas. Entonces es importante salir a votar desde estas horas para que los tiempos ven y por supuesto aprovechar para agradecer muchísimo, pero muchísimo a la diligencia que nos ha acompañado en todo este tiempo y que lo estamos haciendo con muchísimo entusiasmo. Desde hoy, muy temprano, las comunicaciones que voy teniendo de cada una de las diferentes regiones es muy positiva, así es que nos quedó básicamente a la hora de usted.